Yo te quiero hacer una pregunta de falsa periodista, pero ellas dos no son amigas, porque vi en algunas fotos que se comentan entre ellas, entre Bianca y... Mirá, esto es algo que yo también me pregunto y podríamos preguntárselo el jueves, porque es verdad, yo con el... Dígame porque quiero anotar que preguntas le tengo que hacer. Estaba de decir, mirá, hay una foto, que esto sucedió antes de conocerla yo a ella, el fin de semana en Uruguay, que se habían comentado, Bianca le comentó a ella... Son un juego amiga, le dice. Sí, y Mel le comentó a ella, es rarísimo, de verdad, es rarísimo, pero hay una explicación atrás de eso. A ver. La explicación es que las cuentas verificadas parece que tienen un grupo, las chicas, donde se comentan la una a la otra, para que Instagram vea todas las cuentas verificadas que te hablan. Bueno, ustedes no, chicos, ustedes son supamente conocidos. A mí nunca me escriben una cuenta verificada de nadie y me escriben. Ustedes no, ustedes no necesitan eso. Las chicas que tienen un poquito menos de seguidores de ustedes. Es como que conductores con cuentas verificadas nos hablamos. No, no, Marcelo, 10 millones de seguidores. Te hablo de chicas que tienen tal vez 10.000, 5.000. Ah, hay un grupo de chicas de 5.000, entre 5.000 y 10.000 que se juntan a través de Instagram. No sabía. No, para... De cuentas verificadas. Ayudame. ¿Vos sabías? Arma el muerto. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Los millennials te lo dicen en dos minutos esto. Instagram necesita que las cuentas verificadas empiecen a comentarle otras cuentas verificadas. Y estas dos se juntaron. Parece que es una actividad de redes. Esa es la explicación. Están conectadas. Yo tampoco la entiendo mucho realmente. No, Sofi, vos que sos de esta generación. No, no, no. No, 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 no. ¿Es así? No, no, no. No, 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 no. Un minuto, Sofi, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo que me explican, digo. ¿No es así, Sofi? ¿Ya agarraste a la amiga de tu novia actual? No, 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 Sofi. Tirame, tirame una soga ahí. No, pero bueno, si se comentan, son amigas. No son amigas. El jueves se lo podemos preguntar. El jueves se lo podemos preguntar. Claramente está trabajando en unir al Mercosur. Es un bien, ¿no? Vamos. Bueno, señores, Fede Val, Sole, Bayona, 19.